Visor, Blue One, Eptos, Prodem, Zipo, Juan Zárate, Terrorista, Maynfield, es que hay muchos, hay muchos, ¿no? De los nuevos, me late un chingo Quesada, me late un chingo Magia, Matt Mike, Martin Cash, Trek, hay muchos, hay mucho talento, ¿no? ¿Y de las chicas? Pues, Doble N, no sé si han visto alguna batalla de Asus. Sí, pero está retirada parece, Juan. Sí, yo creo que si hubiera seguido batallando, hoy por hoy sería el top.